MITOS Y LEYENDAS Mitos y leyendas, tras las reliquias del rey Arturo. Es el monarca más famoso de Gran Bretaña. El rey Arturo, legendario líder de los Caballeros de la Tabla Redonda, armado con su poderosa espada, Excalibur. Nunca nos cansaremos de oír las historias del rey Arturo. Su nombre es sinónimo de honor y coraje. Es una figura legendaria, el líder bélico por excelencia. En el siglo XX, dos arqueólogos se propusieron encontrar los huesos del rey Arturo. Uno era un científico impulsado por los hechos, que se jugó el ridículo y el rechazo en su misión. Era un hombre que desafiaba las creencias populares. Al otro, le obsesionaba lo sobrenatural. Lo que Bly hacía era cada vez más raro. Fue un viaje que les llevó a lo más oscuro de la Alta Edad Media en Inglaterra. Esta es la historia de la búsqueda de la tumba del rey Arturo. El rey Arturo es uno de los personajes más famosos de la historia de las islas británicas. Según la leyenda, su espectacular reino se remonta al siglo VI después de Cristo. La imagen más popular del rey Arturo es la de un caballero de brillante armadura con una tabla redonda y heroicos caballeros que partían en heroicas misiones, especialmente en busca del santo Grial. El rey Arturo es una auténtica leyenda. Hay una historia muy famosa sobre cómo Arturo sacó la espada de una piedra de joven y de sus mágicas aventuras con el mago Merlín. Pero el verdadero rey Arturo está rodeado de misterio, porque el siglo VI pertenece a la Alta Edad Media y de este periodo de la historia se conocen pocos hechos. Los pueblos de Gran Bretaña sufrían los ataques de invasores extranjeros. Según la leyenda, el rey Arturo fue su defensor y adalid. Pero esta historia termina con su valerosa muerte en el campo de batalla. Arturo ganó una serie de batallas antes de resultar mortalmente herido en una batalla final con su archienemigo. Arturo recibe una herida mortal. Tras lo que le llevan a la isla de Avalon para que le curen sus heridas. Y eso es lo último que sabemos de él. La isla de Avalon es el mayor misterio de todos. Nadie sabía dónde se encontraba su última morada. Creo que la mayoría de expertos contemporáneos dudan de la existencia de Avalon en términos históricos. Pero en 1191, 600 años después de la muerte de Arturo, los monjes de la abadía de Glastonbury, al oeste de Inglaterra, realizaron un hallazgo extraordinario. Encontraron la tumba del rey Arturo. Debió ser uno de los descubrimientos más celebrados de la Edad Media, por no decir el más celebrado. La tumba contenía una cruz de plomo que identificaba los huesos como los del rey Arturo. Cuando leyeron la inscripción de la cruz de plomo, vieron que ponía aquí yace el famoso rey Arturo, en la isla de Avalon. Los monjes de Glastonbury creyeron que su abadía era la propia Avalon. El misterio de la muerte del rey Arturo parecía haber sido resuelto. Existió un rey Arturo en la realidad y su tumba era exactamente igual a las tumbas de otros reyes famosos. Pero para los historiadores modernos era imposible averiguar si la historia de los monjes era cierta, porque en 1539 la abadía de Glastonbury fue destruida por orden de Enrique VIII durante sus luchas por el poder con la iglesia católica. Cualquier resto del rey Arturo, sus huesos y la cruz que señalaba su tumba se habían perdido. Los expertos del siglo XX no disponían de ninguna prueba que demostrara que el rey Arturo hubiera existido en realidad. Hay muchas dudas sobre si el rey Arturo existió de verdad y si hizo algunas de las cosas que se han escrito sobre él. No hay nada que pueda confirmar la existencia de una figura histórica que responda al nombre de Arturo. Pero en 1908 un hombre creía firmemente que el rey Arturo era real y no solo eso, se propuso demostrarlo. El brillante arquitecto Frederick Blybon creía que solo él podría localizar la última morada del rey Arturo en algún lugar de las ruinas de la abadía de Glastonbury. La única forma de demostrar si el rey Arturo existió o por el contrario desmentirlo era encontrar restos arqueológicos tangibles. Si cualquier arqueólogo encontraba un fragmento de la tumba de Arturo se ganaría una buena reputación. Blybon convenció a la dueña de la abadía la iglesia de Inglaterra que le concediera acceso a Glastonbury pero tenía que demostrar sus credenciales. Era una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Estaba en un sitio prácticamente inexplorado. Se habían realizado muy pocos trabajos y fue el primero en dar el paso. A principios del siglo XIX la ciencia de la arqueología estaba en sus comienzos. Blybon usó sus conocimientos arquitectónicos para realizar el primer registro sistemático de la abadía de Glastonbury pero solo quedaban restos en ruinas. Así que el primer paso que dio Blybon fue rellenar los huecos realizando un plano detallado de la abadía tal y como era antaño. Bond se dedicó a tratar un mapa. De hecho iba todos los días y tomaba medidas de lo que iba encontrando. Por supuesto esto hoy en día nos parece muy básico pero era algo que la mayoría de sus coetáneos simplemente no hacían. La magnífica abadía había tenido varios edificios importantes pero si Blybon era capaz de localizarlos los registros históricos le habían proporcionado una prometedora pista de donde podrían encontrarse los huesos de Arturo. Tras encontrar los huesos los monjes estaban ansiosos por exponer los restos de Arturo ante los visitantes más ilustres así que los habrían colocado en un lugar de honor en el centro del edificio de mayor tamaño e importancia la iglesia de la abadía. Lo sacaron el año 1278 para presentarlos ante unos visitantes muy interesados el rey Eduardo I y su esposa la reina Leonor de Castilla que pagaron una tumba de mármol negro para colocarla en el centro de la iglesia. La historia debería llevar a Blybon directamente a la tumba del rey Arturo. Pero como todos los edificios estaban en ruinas localizar la iglesia no era fácil ni mucho menos. El problema de Blybon era averiguar dónde estaban las paredes desaparecidas y encontrar la tumba en el centro. Para hallar la solución confió en su fascinación por las matemáticas. Su primer amor fueron las matemáticas especialmente los problemas los números las correspondencias. Blybon creía que los constructores de la abadía de Glastonbury habían usado un código matemático secreto. Sus mediciones revelaron que la disposición de la abadía correspondía a un patrón numérico deliberado que había sido transmitido por los arquitectos desde tiempos bíblicos. Según sus mediciones parecía que se repetía un patrón numérico más que una coincidencia parecía corresponder al plano de los cimientos que era geométrico. Blybon sabía que los constructores de la edad media a menudo usaban patrones numéricos llamados cuadrados mágicos. Cada cuadrado tiene seis filas y seis columnas. Pero para descifrar el código Blybon tenía que encontrar la manera de rellenar las filas y las columnas para que todas sumaran el mismo número. Realizó cientos de intentos para encontrar el patrón adecuado hasta que por fin dio con la solución. El número mágico secreto era el 111. Blybon estaba convencido de que sabía lo que significaba. 111 multiplicado por 8 son 888 pulgadas lo que equivale a 74 pies. Creía haber descubierto el secreto. Los constructores habían dispuesto la abadía sobre una cuadrícula de 74 pies cuadrados. Blybon decidió demostrar sus credenciales poniendo a prueba su mapa. Encontraría la situación de los edificios desaparecidos uno a uno. Siguiendo sus instrucciones sus trabajadores cavaron una zanja de exactamente 74 pies de largo. De inmediato encontraron las piedras de los cimientos de una capilla cuya existencia no le era conocida a nadie. Había desaparecido durante 400 años. Pero el mapa de Blybon había calculado su localización. La capilla perdida rellenaba el último cuadrado de 74 pies. Blybon la llamó la capilla perdida porque era la única ampliación significante de la abadía, de la cual no había sobrevivido ningún resto, no quedaba nada en la superficie, era una prueba para Bly, por así decirlo. Uno de los mejores arqueólogos de Inglaterra había dicho que la capilla perdida jamás había existido, pero Blybon la descubrió en cuestión de semanas. Incluso predijo cuál sería su tamaño. Encontró los cimientos, lo siguió hasta el este y descubrió un gran edificio y cuatro estancias demostrando que uno de los mejores arqueólogos de la época estaba equivocado. Las autoridades eclesiásticas estaban encantadas. Este hombre podría predecir lo que encontraría incluso antes de empezar a cavar. El hallazgo de la capilla perdida señaló a Bond como una especie de potencia arqueológica a tener en cuenta. Un gran número de visitantes acudió a la abadía entre ellos el obispo de Bristol que incluso llegó a preguntarle cómo lo hacía para no malgastar ni una paletada de tierra. La capilla perdida fue el primer cuadrado que Blythe Bond rellenó en su cuadrícula de 74 pies cuadrados. Su excavación pronto reveló que la iglesia de la abadía mucho más grande y el último paradero conocido de la tumba del rey Arturo también concordaba con su plan maestro. El enorme edificio medía un cuadrado de ancho y cinco de largo. Blybone sabía exactamente dónde cavar para buscar los huesos de Arturo justo en el centro de la iglesia. Tras reunir la información necesaria entonces midió el terreno y clavó la pala en el suelo. Si los cálculos de Blythe Bond eran correctos estaba a punto de desenterrar una tumba de mármol y no tardó en encontrar lo que buscaba. Unas delatoras esquirlas de una distintiva piedra negra. Eran los últimos restos de la tumba que había sido destruida por el rey Enrique VIII en 1539. Si los restos de Arturo también habían sobrevivido no tendrían que estar muy lejos. Pero para decepción de Blythe los trabajadores no encontraron ni un solo fragmento de hueso. A pesar de su ingenio Blythe Blythe había fracasado en su búsqueda del rey Arturo. Y ante este gran revés sus mecenas eclesiásticos empezaron a cuestionar su extraña obsesión con los números. No había nada heterodoxo en lo que Bond hacía con los números solo era muy inusual. A la iglesia el tema de los cuadrados mágicos le sonaba a numerología. Una práctica que relacionaba con lo paranormal e incluso con el satanismo. Todo sonaba muy sospechoso. Empezaron a desconfiar y a plantear preguntas en las reuniones del comité. A la iglesia se le estaba acabando la paciencia. Blybón necesitaba resultados y rápidamente. Su nuevo plan consistía en buscar la tumba donde los monjes del siglo XI habían encontrado los restos del rey Arturo. Era su última oportunidad de encontrar los huesos que los monjes habían enterrado. Pero el mapa de Blybón era inútil. La tumba podía estar en cualquier lugar de los terrenos de la abadía que abarcaban una superficie de 20.000 metros cuadrados. Con tal de encontrarla Blybón estaba dispuesto a adoptar medidas desesperadas. Bly confiaba tanto en su trabajo numérico deseaba tan desesperadamente encontrar algo que se pasó de la raya. Blybón recurrió a las fuerzas ocultas. Con la ayuda de un médium llamado John Barlett Blybón planeó comunicarse con los muertos. En sus sesiones de espiritismo usaban la técnica paranormal de escritura automática. cogían un par de hojas en blanco, se sentaban cómodamente y hacían una pregunta al aire o la escribían en la parte superior de la hoja. Barlett cogía una pluma y la ponía sobre la hoja de papel. Entonces Bly ponía su mano derecha sobre la mano izquierda de Barlett con la que sujetaba la pluma. Tras unos movimientos dubitativos la mano de Barlett comenzaba a escribir y seguía haciéndolo por toda la hoja. La escritura parecía ser guiada por un poder invisible. Para Bly Bond era electrizante. Los monjes de la antigua abadía le estaban contando sus secretos. Creía de corazón en los espíritus de los monjes medievales. Para sorpresa de Bly, muchas de las personalidades con que se encontraron parecían ser de gran ayuda. De hecho, le indicaban dónde debía excavar. Un monje llamado Johannes era el que más deseaba hacerse oír. Fomentó la obsesión de Bly Bond de trazar un mapa de la abadía. También les interesaban las matemáticas y la geometría. Bly llegó a cogerle cariño a Johannes y a menudo preguntaba por él si estaba hablando con otra personalidad. Con el corazón en un puño, Bly Bond le rogó a Johannes que le revelara la situación de la tumba del rey Arturo y Johannes le hizo una sorprendente confesión. Había otra iglesia mucho más antigua, bajo los cimientos de la abadía. Para encontrar los huesos de Arturo, Bly debería excavar hasta llegar al pasado más profundo y oscuro de la abadía de Glastonbury. La parte más antigua de la abadía de Glastonbury se llamaba la iglesia Betusta, la iglesia vieja. Era extremadamente antigua. Nadie sabía cuánto con exactitud ni quién fue su constructor original. Según Johannes, el sitio de la vieja iglesia ahora lo ocupaba la capilla medieval, que Bly ya había localizado en su mapa. La tumba del rey Arturo estaba justo al lado, en el antiguo cementerio. Bly Bond se dio cuenta de que podía usar sus conocimientos matemáticos para encontrarla. Llegó a la conclusión de que si había usado el mismo terreno a lo largo de los siglos, podría retroceder en el tiempo para explorar la geometría y los edificios para encontrar la silueta de la primera iglesia. Bly Bond trazó un mapa de la zona a buscar alrededor de la vieja iglesia. Como seguía obsesionado con el número 6, formó un hexágono, por lo que el cementerio y la tumba del rey Arturo tenían que estar en algún lugar de esa simbólica figura. Cuando comenzó la excavación, Bly Bond apenas podía crearse lo que veía. Había huesos por todas partes. Había encontrado el antiguo cementerio, que había acogido los restos de los antiguos habitantes de la abadía durante siglos. Solo era cuestión de tiempo que pudiera identificar la tumba del rey Arturo. Estaba bastante convencido de que había descubierto el sepulcro original de Arturo y Ginebra y habría sido capaz de lograrlo de no ser por las sesiones de espiritismo. Pero entonces, Bly Bond cometió su mayor error. En 1918 publicó un libro llamado Puerta a la Memoria. En él detallaba sus investigaciones paranormales sobre la abadía de Glastonbury y revelaba sus sesiones con monjes muertos. La noticia se extendió como la pólvora por la iglesia de Inglaterra. Como os podéis imaginar, eso causó un gran revuelo y acusaron a Bly de no ser un arquitecto objetivo, un arqueólogo. ¿Cómo iba a serlo? Bly no era el verdadero director de la excavación, sino que eran los espíritus de los monjes medievales los que estaban al mando. A ojos de la iglesia, Bly Bond estaba coqueteando con el demonio y no con la arqueología cristiana. El factor decisivo fue que seis filas de 111 daban 666, el número de la bestia. Para Bly Bond, la búsqueda de los huesos del rey Arturo había llegado a su fin. Horrorizada, la iglesia clausuró la excavación. En 1923 fue expulsado de la abadía para siempre. Pero un nuevo héroe artúrico ya estaba esperando a tomar el relevo. En 1908, un niño muy curioso de ocho años se había visitado las excavaciones de la abadía de Glastonbury. Desde el principio parecía estar destinado a retomar la búsqueda del rey Arturo. Se llamaba Arthur Rally Radford y encontró en la figura de Bly Bond un carismático mentor. Es muy probable que Bly causara una gran impresión en el joven Radford. Al niño le encantaban las fantásticas historias de Bond sobre antiguos monjes y un rey legendario. Bly siempre era el encargado de enseñar la excavación a la gente. Los trabajos de excavación eran su auténtica pasión y eso se notaba en todo lo que hacía. Ese es el tipo de cosas que creo que atraería a una mente joven. Fue entonces cuando el joven Radford decidió que encontraría la tumba del rey Arturo. Una misión que ocuparía toda su carrera como el principal arqueólogo de la Alta Edad Media Británica. Le obsesionaba la idea de que las leyendas artúricas tuvieran una base arqueológica real. Pero Radford no tenía tiempo para los métodos paranormales de Bly Bond. Tenía ideas propias, era meticuloso, lógico y sistemático. Un escéptico que quería pruebas contundentes por encima de todo. Una de las cosas que Raleigh Radford tenía a su favor es que no era un soñador ni se dejaba guiar por fuerzas ocultas ni nada por el estilo. Radford era un experto extremadamente serio y honesto. Muy crítico y muy metódico. Era un auténtico arqueólogo, no se dedicaba a perseguir sombras. Pero ni siquiera Radford pudo conseguir permiso para excavar en Glastonbury. La iglesia de Inglaterra todavía se mostraba recelosa tras la experiencia con Bly Bond. Así que Radford cambió el enfoque de su investigación. Del lugar en que había muerto el rey Arturo, a su lugar de nacimiento. A 150 kilómetros de Glastonbury, en Tintayel, una isla azotada por el viento, se encontraba el escenario de la fantástica historia que daba comienzo a la leyenda artúrica. Cuenta la leyenda que el padre del rey Arturo, Uther Pendragón, se había enamorado de la esposa del duque de Cornwall. El duque de Cornwall se dio cuenta de lo que ocurría y se llevó a su mujer de vuelta a Cornwall, al sitio más seguro que pudo encontrar, Tintayel. Creyendo que su castillo era seguro, el duque cometió el error de dejar a su mujer allí. Pero Uther encontró una manera milagrosa de llegar a ella. La respuesta para una tarea imposible era consultar al mago Merlin. Merlin hizo honor a su nombre y transformó a Uther en una réplica exacta del duque, que entró en el castillo sin oposición alguna. Uther Pendragón aprovechó la oportunidad para acostarse con la duquesa de Cornwall, haciéndose pasar por su marido. Luego se marchó por la mañana, alcanzó al auténtico duque y lo mató. Según la leyenda, el resultado fue el rey Arturo. Fue en esa misma noche cuando el rey Arturo, uno de los hombres más famosos, fue concebido. Pocos arqueólogos se tomaban esta historia en serio. Pero el propio Radford se sentía intrigado ante la mención específica de Tintayel. Creía que debía haber un motivo por el cual la leyenda tenía lugar en la isla. Parece razonable suponer que si el río suena, agua lleva. Estaba seguro de que estas asociaciones artúricas podrían llevarle a sitios auténticos de los siglos V y VI. Radford pensó que Tintayel debía formar parte del reino artúrico del siglo VI. Y planeó demostrarlo con pruebas arqueológicas tangibles. Pero se arriesgaba a convertirse en el hazmerreír de la profesión. Ningún otro arqueólogo creía que la isla hubiera sido habitada siquiera en el siglo VI. Cuando Rally Radford empezó a excavar en Tintayel, los expertos no creían que hubiera ninguna presencia medieval en absoluto. Radford se propuso demostrar su error, remontándose en el pasado más lejano de Tintayel. Reveló un mundo medieval escondido. Edificios rectangulares dispuestos como un asentamiento religioso. Creyó que había identificado una serie de características que demostraban que, efectivamente, el sitio era un monasterio del siglo VI. En aquellas ruinas, Radford encontró pruebas que databan el monasterio en la época del rey Arturo, el siglo VI. Un tipo concreto de cerámica que jamás se había encontrado en Gran Bretaña. El elemento más fascinante que descubrió Radford en Tintayel fueron los trozos de cerámica, los fragmentos que encontró en grandes cantidades y que no habían sido fabricados allí. La cerámica provenía del este del Mediterráneo, lo que demostró que en la Edad Media Tintayel no solo había sido un monasterio, sino también un establecimiento comercial internacional. Durante los siglos V y VI, Tintayel estuvo en contacto con comerciantes que importaban objetos de cerámica desde el este del Mediterráneo. Descubrió un mundo sofisticado en el siglo VI. Radford la llamó cerámica de Tintayel. Demostró que lo que, según los demás, era una isla vacía, de hecho, había sido una próspera comunidad. Que Radford descubriera cerámica importada del Mediterráneo en Tintayel en los años 30 fue crucial para la arqueología del siglo V y VI en Gran Bretaña. Ahí estaba él, desenterrando, pala en mano, pruebas tangibles de la existencia de un mundo internacional sofisticado y cosmopolita en la edad media británica. Era algo totalmente innovador y pionero que había logrado un hombre que sabía perfectamente lo que hacía. Al seguir la leyenda del rey Arturo, Radford había demostrado algo que nadie siquiera había llegado a sospechar. Tintayel había formado parte de la próspera Gran Bretaña del siglo VI, tal y como describían las leyendas del rey Arturo. Radford también creyó haber descubierto el reino del rey Arturo. Así que también quería encontrar pruebas de la existencia del propio rey. solo necesitaba una oportunidad para comenzar a excavar en sitios que estuvieran conectados con el resto de leyendas artúricas. Radford estaba preparado para enfrentarse a la abadía de Glastonbury y el misterio que yacía enterrado entre sus ruinas. En 1951 las autoridades eclesiásticas por fin le dieron permiso para excavar. Lo único que tenía que hacer era encontrar la tumba del rey Arturo. Radford se enfrentó a la tarea como un auténtico detective. Realizó un análisis forense detallado de la declaración de un testigo clave del siglo XII. ¿Qué ocurrió en la abadía de Glastonbury en 1191? Los monjes medievales habían recurrido a un historiador llamado Gerald de Gales para que verificara la tumba de Arturo. Radford planeaba examinar bajo el microscopio las pruebas de Gerald. Empezando por el propio rey Arturo. Gerald de Gales había descrito los huesos como los de un guerrero imponente. Describió la longitud de la tibia y el peroné y el diámetro de las órbitas oculares de ese heroico líder. Podemos imaginárnoslo como un guerrero imponente de más de dos metros de altura. Para Radford la pista crucial era encontrar una profunda herida en el cráneo que concordara con la herida mortal que el rey Arturo recibió durante la batalla según la leyenda. El cuerpo presentaba varias heridas en la cabeza la mayoría cicatrizadas pero la última y más grande no estaba curada y supuestamente habría sido letal. La segunda prueba era muy distinta. El esqueleto de una mujer que todavía tuviera pelo pegado al cráneo era la reina Ginebra. Uno de los monjes se dejó llevar de tal forma por el entusiasmo que agarró un mechón de pelo que por desgracia se convirtió en polvo de inmediato. Y por último la tercera prueba una cruz de plomo que identificaba a los esqueletos como el del rey Arturo y su esposa. Gerard había copiado la inscripción de la cruz de plomo. Al observar la inscripción de la cruz de plomo interpretaron que decía aquí yace enterrado el famoso rey Arturo en la isla de Avalon con su segunda esposa Ginebra. Gerard estaba seguro de que los monjes habían encontrado la tumba del rey Arturo. Pero Raleigh Radford tenía motivos para mostrarse escéptico. Tras la destrucción de la abadía de Glastonbury las tres pruebas claves habían desaparecido. La investigación de Radford había descubierto un detalle histórico crucial. El lugar de la antigua iglesia ahora estaba ocupado por la capilla medieval. El rey Arturo había sido enterrado al sur de la tercera ventana y su tumba se encontraba justo entre dos pilares gigantescos. Radford pensó que debido a su tamaño deberían haber dejado algún tipo de resto. Planeó cavar una zanja de 20 metros de ancho para encontrarlos. Tardó varias semanas en cavar cuidadosamente la zanja pero entonces se produjo un avance. Los pilares que marcaron el lugar de la tumba de Arturo habían dejado unos enormes agujeros en el suelo. le proporcionó el sitio exacto como si una X marcara el lugar en el que tenían que empezar a cavar. Justo entre los agujeros había claros indicios de que la tierra había sido removida. Era una tumba vacía exactamente donde Radford había dicho que estaría. el tipo de sitio en el que respetuosamente se enterraría un cuerpo sin vida. Radford y su ayudante pronto encontraron más pruebas de que estaban excavando en el lugar correcto. Pequeñas esquirlas de piedra demostraban que los monjes del siglo XII también habían encontrado la tumba. Y ellos estaban cavando exactamente en el mismo sitio. En 1191 cuando los monjes encontraron la tumba de Arturo estaban reconstruyendo la abadía. Radford encontró por todas partes un tipo de piedra de la zona que era el principal material de construcción y descubrió que algunos fragmentos habían llegado a la tumba. Era un claro indicador de que en la época de la obra la tumba había sido abierta. Había esquirlas de la piedra usada en la capilla que estaba siendo construida en aquella época y que habían llegado al agujero cuando realizaron el descubrimiento. El agujero que habían hecho se había ido llenando con las esquirlas al rellenarlo. Las esquirlas de piedra demostraron que los monjes habían abierto la tumba en 1191. Pero su historia podía seguir siendo un fraude. Radford necesitaba más pruebas de que la tumba original era anterior al siglo XII. Y cuando examinó su zanja más detenidamente encontró una. Había un muro que había sido diseñado para contener la tierra y Radford no tardó en descubrir su propósito en los archivos históricos de la abadía. Mucho antes de 1191 el abad de Glastonbury del siglo X había elevado el nivel de todo el cementerio para venerar a su famoso ocupante. Y pudo comprobar que Sam Dunstan que era el abad de Glastonbury en aquella época había reorganizado el cementerio elevando su nivel. La tumba de Arturo había sido cavada y sus huesos enterrados mucho antes de que los monjes la descubrieran en 1191. Radford estaba seguro de que la cruz de plomo provenía de este nuevo entierro del siglo X. La colocaron para asegurarse de que la tumba del rey Arturo estaba debidamente señalada. Los monjes del siglo XII no la habían falsificado. Su teoría era que se había hecho entre la época del rey Arturo y el descubrimiento de su tumba en 1191. Con pruebas que demostraban que los monjes del siglo XII habían dicho la verdad Radford estaba listo para hacer público su descubrimiento y concedió una entrevista a la BBC. Los monjes dijeron que habían encontrado una cruz de plomo en el ataúd con una inscripción en latín que decía aquí yace Arturo el famoso rey en la isla de Ablon. Fue tachada de falsificación pero en mi opinión basándome en la escritura y la forma de la cruz no data de finales del siglo XII sino que se remonta al siglo X. Si Radford estaba en lo cierto los monjes realmente habían encontrado al rey Arturo el rey que había fundado su iglesia en el siglo VI. En el siglo XII era tradición poner al fundador de la iglesia o del monasterio en una gran tumba en el coro. No me cabe duda de que eso era lo que pretendían hacer. Radford pensó que esa era la tumba de la que habían sacado los cuerpos. Radford estaba convencido de que el relato de Gerald de Gales era cierto. Los monjes habían abierto una tumba. Radford la había encontrado. Y había sucedido en 1191 como demostraban las esquirlas de piedra. La cruz identificaba al rey Arturo y Radford podía demostrar que no era falsa. Solo quedaba una prueba que no era capaz de encontrar. La cerámica de Tintagel que demostrara que el rey Arturo había sido enterrado originariamente en el siglo VI. Radford usaba la cerámica mediterránea importada para comprobar que un sitio databa del siglo V o VI. Fue una de las pocas cosas que no encontró en esa excavación. Podría haber ocurrido que esos fragmentos de cerámica de Tintagel hubieran desaparecido, pero la verdad es que no había encontrado la prueba determinante. Radford sabía que todas sus pruebas eran circunstanciales. No había nada que vincular a la tumba directamente con el rey Arturo. Aquí fue donde excavé 1962 y 1963 y encontré el gran agujero del que habían desenterrado a alguien. ¿A alguien? ¿Arturo? Bueno, creo que era Arturo, pero no puedo demostrarlo. Radford nunca demostró la existencia del rey Arturo. Pero incluso, a la edad de 90 años, siguió visitando lugares como Tintagel con la esperanza de encontrar la prueba definitiva y concluyente que faltaba. Murió en 1998 sin haber finalizado su búsqueda. Personalmente, estoy de acuerdo con Raleigh Radford. Debía estar convencido de que algo se escondía tras las leyendas artúricas. Pero la historia de Radford dio un último giro. Una década después de su muerte, unos arqueólogos reevaluaron sus hallazgos en la abadía de Glastonbury y descubrieron que Radford sí había encontrado cerámica de Tintagel en la abadía. Radford nunca lo supo, pero durante todo ese tiempo había tenido pruebas de que la tumba de Glastonbury se remontaba al siglo VI. Aunque la mayoría de expertos siguen sin creer en el rey Arturo, Radford estaba convencido de que este habría sido el corazón de su reino medieval. Una última morada a la altura de la mayor leyenda de Gran Bretaña. Antiguo cementerio en el que en 1191 los monjes hallaron la tumba de Arturo y Ginebra. a medidas de lo que iba encontrando. por supuesto esto hoy en día nos parece muy básico, pero era algo que la mayoría de sus coetáneos simplemente no hacían. La magnífica abadía había tenido varios edificios importantes, pero si Blaybond era capaz de localizarlos, los registros históricos le habían proporcionado una prometedora pista de dónde podrían encontrarse los huesos de Arturo. tras encontrar los huesos los monjes estaban ansiosos por exponer los restos de Arturo ante los visitantes más ilustres, así que los habrían colocado en un lugar de honor en el centro del edificio de mayor tamaño e importancia, la iglesia de la abadía. Los sacaron en el año 1278 para presentarlos ante unos visitantes muy interesados, el rey Eduardo I y su esposa la reina Leonor de Castilla, que pagaron una tumba de mármol negro para colocarla en el centro de la iglesia. La historia debería llevar a Blaybond directamente a la tumba del rey Arturo. Pero como todos los edificios estaban en ruinas, localizar la iglesia no era fácil ni mucho menos. El problema de Blaybond era averiguar dónde estaban las paredes desaparecidas y encontrar la tumba en el centro. Para hallar la solución confió en su fascinación por las matemáticas. Su primer amor fueron las matemáticas, especialmente los problemas, los números, las correspondencias. Blaybond creía que los constructores de la abadía de Glastonbury habían usado un código matemático secreto. Sus mediciones revelaron que la disposición de la abadía correspondía a un patrón numérico deliberado, que había sido transmitido por los arquitectos desde tiempos bíblicos. según sus mediciones parecía que se repetía un patrón numérico. Más que una coincidencia parecía corresponder al plano de los cimientos que era geométrico. Blaybond sabía que los constructores de la edad media a menudo usaban patrones numéricos llamados cuadrados mágicos. Cada cuadrado tiene seis filas y seis columnas. Pero para descifrar el código Blaybond tenía que encontrar la manera de rellenar las filas y las columnas para que todas sumaran el mismo número. Realizó cientos de intentos para encontrar el patrón adecuado hasta que por fin dio con la solución. El número mágico secreto era el 111. en algún lugar de las ruinas de la abadía de Glastonbury. La única forma de demostrar si el rey Arturo existió o por el contrario desmentirlo era encontrar restos arqueológicos tangibles. Si cualquier arqueólogo encontraba un fragmento de la tumba de Arturo se ganaría una buena reputación. Blaybond convenció a la dueña de la abadía, la iglesia de Inglaterra que le concediera acceso a Glastonbury. Pero tenía que demostrar sus credenciales. Era una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Estaba en un sitio prácticamente inexplorado. Se habían realizado muy pocos trabajos y fue el primero en dar el paso. A principios del siglo XIX la ciencia de la arqueología estaba en sus comienzos. Blaybond usó sus conocimientos arquitectónicos para realizar el primer registro sistemático de la abadía de Glastonbury. Pero solo quedaban restos en ruinas. Así que el primer paso que dio Blaybond fue rellenar los huecos realizando un plano detallado de la abadía tal y como era antaño. Bond se dedicó a tratar un mapa. De hecho iba todos los días y tomaba medidas de lo que iba encontrando. Por supuesto esto hoy en día nos parece muy básico pero era algo que la mayoría de sus coetáneos simplemente no hacían. La magnífica abadía había tenido varios edificios importantes pero si Blaybond era capaz de localizarlos los registros históricos le habían proporcionado una prometedora pista de dónde podrían encontrarse los huesos de Arturo. Tras encontrar los huesos los monjes estaban ansiosos por exponer los restos de Arturo ante los visitantes más ilustres así que los habrían colocado en un lugar de honor en el centro del edificio de mayor tamaño e importancia la iglesia de la abadía. Los sacaron el año 1278 para presentarlos ante unos visitantes muy interesados el rey Eduardo I y su esposa la reina Leonor de Castilla. que pagaron una tumba de mármol negro para colocarla en el centro de la iglesia. La historia debería llevar a Blythebone directamente a la tumba del rey Arturo. Pero como todos los edificios estaban en ruinas localizar la iglesia no era fácil ni mucho menos. El problema de Blythebone era averiguar dónde estaban las paredes desaparecidas y encontrar la tumba en el centro. Para hallar la solución confió en su fascinación por las matemáticas. Su primer amor fueron las matemáticas especialmente los problemas los... Que Radford descubriera cerámica importada del Mediterráneo en Tintayel en los años 30 fue crucial para la arqueología del siglo V y VI visto en Gran Bretaña. Ahí estaba él desenterrando pala en mano pruebas tangibles de la existencia de un mundo internacional sofisticado y cosmopolita en la edad media británica. Era algo totalmente innovador y pionero que había logrado un hombre que sabía perfectamente lo que hacía. Al seguir la leyenda del rey Arturo Radford había demostrado algo que nadie siquiera había llegado a sospechar. Tintayel había formado parte de la próspera Gran Bretaña del siglo VI tal y como describían las leyendas del rey Arturo. Radford también creyó haber descubierto el reino del rey Arturo así que también quería encontrar pruebas de la existencia del propio rey. Solo necesitaba una oportunidad para comenzar a excavar en sitios que estuvieran conectados con el resto de leyendas artúricas. Radford estaba preparado para enfrentarse a la abadía de Glastonbury y el misterio que yacía enterrado entre sus ruinas. En 1951 las autoridades eclesiásticas por fin le dieron permiso para excavar. Lo único que tenía que hacer era encontrar la tumba del rey Arturo. Radford se enfrentó a la tarea como un auténtico detective. Realizó un análisis forense detallado de la declaración de un testigo clave del siglo XII. ¿Qué ocurrió en la abadía de Glastonbury en 1191? Los monjes medievales habían recurrido a un historiador llamado Gerald de Gales para que verificara la tumba de Arturo. Radford planeaba examinar bajo el microscopio las pruebas de Gerald. Empezando por el propio rey Arturo. Gerald de Gales había descrito los huesos como los de un guerrero imponente. Herido en una batalla final con su archienemigo. Arturo recibe una herida mortal tras lo que le llevan a la isla de Avalon para que le curen sus heridas y eso es lo último que sabemos de él. La isla de Avalon es el mayor misterio de todos. Nadie sabía dónde se encontraba su última morada. Creo que la mayoría de expertos contemporáneos dudan de la existencia de Avalon en términos históricos. Pero en 1191 600 años después de la muerte de Arturo los monjes de la abadía de Glastonbury al oeste de Inglaterra realizaron un hallazgo extraordinario. encontraron la tumba del rey Arturo. Debió ser uno de los descubrimientos más celebrados de la Edad Media por no decir el más celebrado. La tumba contenía una cruz de plomo que identificaba los huesos como los del rey Arturo. Cuando leyeron la inscripción de la cruz de plomo vieron que ponía aquí yace el famoso rey Arturo en la isla de Avalon. Los monjes de Glastonbury creyeron que su abadía era la propia Avalon. El misterio de la muerte del rey Arturo parecía haber sido resuelto. Existió un rey Arturo en la realidad y su tumba era exactamente igual a las tumbas de otros reyes famosos. Pero para los historiadores modernos era imposible averiguar si la historia de los monjes era cierta porque en 1539 la abadía de Glastonbury fue destruida por orden de Enrique VIII durante sus luchas por el poder con la iglesia católica. Cualquier resto del rey Arturo, sus huesos y la cruz que señalaba su tumba se habían perdido. Los expertos del siglo XX no disponían de ninguna prueba que demostrara que el rey Arturo hubiera existido en realidad. Hay muchas dudas sobre si el rey Arturo existió de verdad y si hizo algunas de las cosas que se han escrito sobre él. No hay nada que pueda confirmar la existencia de una figura histórica que responda al nombre de Arturo. Pero en 1908 un hombre en 1901 el abad de Glastonbury del siglo X había elevado el nivel de todo el cementerio para venerar a su famoso ocupante. Y pudo comprobar que Sam Dunstan que era el abad de Glastonbury en aquella época había reorganizado el cementerio elevando su nivel. La tumba de Arturo había sido cavada y sus huesos enterrados mucho antes de que los monjes la descubrieran en 1191. Radford estaba seguro de que la cruz de plomo provenía de este nuevo entierro del siglo X. La colocaron para asegurarse de que la tumba del rey Arturo estaba debidamente señalada. Los monjes del siglo XII no la habían falsificado. Su teoría era que se había hecho entre la época del rey Arturo y el descubrimiento de su tumba en 1191. Con pruebas que demostraban que los monjes del siglo XII habían dicho la verdad, Radford estaba listo para hacer público su descubrimiento y concedió una entrevista a la BBC. Los monjes dijeron que habían encontrado una cruz de plomo en el ataúd con una inscripción en latín que decía «Aquí yace Arturo, el famoso rey en la isla de Ablon». Fue tachada de falsificación, pero en mi opinión, basándome en la escritura y la forma de la cruz, no data de finales del siglo XII, sino que se remonta al siglo X. Si Radford estaba en lo cierto, los monjes realmente habían encontrado al rey Arturo, el rey que había fundado su iglesia en el siglo VI. En el siglo XII era tradición poner al fundador de la iglesia o del monasterio en una gran tumba en el coro. No me cabe duda de que eso era lo que pretendían hacer. Radford pensó que esa era la tumba de la que habían sacado los cuerpos. Radford estaba convencido de que el relato de Geralde Gales era cierto. Los monjes habían abierto una tumba. Radford la había encontrado. Y había sucedido en 1191, como demostraban las esquirlas de piedra. La cruz se identificaba al rey Arturo y Radford podía demostrar que no era falsa. Solo quedaba una prueba que no era capaz de encontrar, la cerámica de Tintagel que demostrara que el rey Arturo había sido enterrado originariamente en el siglo VI. y el resto. Radford usaba la cerámica mediterránea importada para comprobar que un sitio databa del siglo V o VI. Fue un... El rey Arturo había sido enterrado al sur de la tercera ventana y su tumba se encontraba justo entre dos pilares gigantescos. Radford pensó que debido a su tamaño deberían haber dejado algún tipo de resto. Planeó cavar una zanja de 20 metros de ancho para encontrarlos. Tardó varias semanas en cavar cuidadosamente la zanja. Pero entonces se produjo un avance. Los pilares que marcaron el lugar de la tumba de Arturo habían dejado unos enormes agujeros en el suelo. Le proporcionó el sitio exacto como si una X marcara el lugar en el que tenían que empezar a cavar. Justo entre los agujeros había claros indicios de que la tierra había sido removida. Era una tumba vacía. Exactamente donde Radford había dicho que estaría. El tipo de sitio en el que respetuosamente se enterraría un cuerpo sin vida. Radford y su ayudante pronto encontraron más pruebas de que estaban excavando en el lugar correcto. Pequeñas esquirlas de piedra demostraban que los monjes del siglo XII también habían encontrado la tumba. y ellos estaban cavando exactamente en el mismo sitio. En 1191 cuando los monjes encontraron la tumba de Arturo estaban reconstruyendo la abadía. Radford encontró por todas partes un tipo de piedra de la zona que era el principal material de construcción y descubrió que algunos fragmentos habían llegado a la tumba. Era un claro indicador de que en la época de la obra la tumba había sido abierta. Había esquirlas de la piedra usada en la capilla que estaba siendo construida en aquella época y que habían llegado al agujero cuando realizaron el descubrimiento. El agujero que habían hecho se había ido llenando con las esquirlas al rellenarlo. Las esquirlas de piedra demostraron que los monjes habían abierto la tumba en 1191. Pero su historia podía seguir siendo un fraude. Radford necesitaba más pruebas de que la tumba original era anterior al siglo XII. Y cuando examinó su zanja más detenidamente encontró una. Había un muro que había sido diseñado para contener la tierra y Radford no tardó en descubrir su propósito en los archivos históricos de la abadía. Mucho antes de 1191 el abad de Glastonbury del siglo X había elevado el nivel de todo el... Pocos arqueólogos se tomaban esta historia en serio. Pero el propio Radford se sentía intrigado ante la mención específica de Tintayel. creía que debía haber un motivo por el cual la leyenda tenía lugar en la isla. razonable suponer que si el río suena a Guayeva estaba seguro de que estas asociaciones artúricas podrían llevarle a sitios auténticos de los siglos V y VI. Radford pensó que Tintayel debía formar parte del reino artúrico del siglo VI y planeó demostrarlo con pruebas arqueológicas tangibles. Pero se arriesgaba a convertirse en el hazmerreír de la profesión. Ningún otro arqueólogo creía que la isla hubiera sido habitada siquiera en el siglo VI. cuando Raleigh Radford empezó a excavar en Tintayel los expertos no creían que hubiera ninguna presencia medieval en absoluto. Radford se propuso demostrar su error remontándose en el pasado más lejano de Tintayel. reveló un mundo medieval escondido edificios rectangulares dispuestos como un asentamiento religioso. Creyó que había identificado una serie de características que demostraban que efectivamente el sitio era un monasterio del siglo VI. En aquellas ruinas Radford encontró pruebas que databan el monasterio en la época del rey Arturo el siglo VI. Un tipo concreto de cerámica que jamás se había encontrado en Gran Bretaña. El elemento más fascinante que descubrió Radford en Tintayel fueron los trozos de cerámica. los fragmentos que encontró en grandes cantidades y que no habían sido fabricados allí. La cerámica provenía del este del Mediterráneo lo que demostró que en la Edad Media Tintayel no sólo había sido un monasterio sino también un establecimiento comercial internacional. Durante durante los siglos V y VI Tintayel estuvo en contacto con comerciantes que importaban objetos de cerámica desde el este del Mediterráneo. Descubrió un montón. para encontrarla Blydebond estaba dispuesto a adoptar medidas desesperadas. Bly confiaba tanto en su trabajo numérico deseaba tan desesperadamente encontrar algo que se pasó de la raya. Blydebond recurrió a las fuerzas ocultas. Con la ayuda de un médium llamado John Barlett Bond planeó comunicarse con los muertos. En sus sesiones de espiritismo usaban la técnica paranormal de escritura automática. Cogían un par de hojas en blanco se sentaban cómodamente y hacían una pregunta al aire o la escribían en la parte superior de la hoja. Barlett cogía una pluma y la ponía sobre la hoja de papel. Entonces Bly ponía su mano derecha sobre la mano izquierda de Barlett con la que sujetaba la pluma. Tras unos movimientos dubitativos la mano de Barlett comenzaba a escribir y seguía haciéndolo por toda la hoja. La escritura parecía ser guiada por un poder invisible. Para Bly Bond era electrizante. Los monjes del antiguo abadía le estaban contando sus secretos. Creía de corazón en los espíritus de los monjes medievales. Para sorpresa de Bly muchas de las personalidades con que se encontraron parecían ser de gran ayuda. De hecho le indicaban dónde debía excavar. Un monje llamado Johannes era el que más deseaba hacerse oír. Fomentó la obsesión de Bly Bond de trazar un mapa de la abadía. También les interesaban las matemáticas y la geometría. Bly llegó a cogerle cariño a Johannes y a menudo preguntaba por él si estaba hablando con otra personalidad. con el corazón en un puño Bly Bond le rogó a Johannes que le revelara la situación de la tumba del rey Arturo y Johannes le hizo una sorprendente confesión. Había otra iglesia mucho más antigua bajo los cimientos de la abadía. Para encontrar los huesos de Arturo Bly debería excavar hasta llegar al pasado más profundo y oscuro de la abadía de Glastonbury. La parte más antigua de la abadía de Glastonbury se llamaba la iglesia Betusta la iglesia vieja era extremadamente antigua nadie sabía cuánto con exactitud ni quién fue su constructor original. Según Johannes el sitio de la vieja iglesia ahora lo ocupaba la capilla medieval que Blight ya había localizado en su mapa. Tencia arqueológica a tener en cuenta. Un gran número de visitantes acudió a la abadía entre ellos el obispo de Bristol que incluso llegó a preguntarle cómo lo hacía para no malgastar ni una paletada de tierra. la capilla perdida fue el primer cuadrado que Blight Bond rellenó en su cuadrícula de 74 pies cuadrados. Su excavación pronto reveló que la iglesia de la abadía mucho más grande y el último paradero conocido de la tumba del rey Arturo también concordaba con su plan maestro. El enorme edificio medía un cuadrado de ancho y cinco de largo. Blight Bond sabía exactamente dónde cavar para buscar los huesos de Arturo justo en el centro de la iglesia. Tras reunir la información necesaria entonces midió el terreno y clavó la pala en el suelo. Si los cálculos de Blight Bond eran correctos estaba a punto de desenterrar una tumba de mármol y no tardó en encontrar lo que buscaba unas delatoras esquirlas de una distintiva piedra negra. Eran los últimos restos de la tumba que había sido destruida por el rey Enrique VIII en 1539. Si los restos de Arturo también habían sobrevivido no tendrían que estar muy lejos. Pero para decepción de Blight los trabajadores no encontraron ni un solo fragmento de hueso. a pesar de su ingenio Blight había fracasado en su búsqueda del rey Arturo. Y ante este gran revés sus mecenas eclesiásticos empezaron a cuestionar su extraña obsesión con los números. No había nada heterodoxo en lo que Bond hacía con los números solo era muy inusual. A la iglesia el tema de los cuadrados mágicos le sonaba a numerología. Una práctica que relacionaba con lo paranormal e incluso con el satanismo. Todo sonaba muy sospechoso empezaron a desconfiar y a plantear preguntas en las reuniones del comité. A la iglesia se le estaba acabando la paciencia. Blight Bond necesitaba resultados y rápidamente. han realizado muy pocos trabajos y fue el primero en dar el paso. A principios del siglo XIX la ciencia de la arqueología estaba en sus comienzos. Blight Bond usó sus conocimientos arquitectónicos para realizar el primer registro sistemático de la abadía de Glastonbury pero solo quedaban restos en ruinas. Así que el primer paso que dio Blight Bond fue rellenar los huecos realizando un plano detallado de la abadía tal y como era antaño. Bond se dedicó a tratar un mapa. De hecho iba todos los días y tomaba medidas de lo que iba encontrando. Por supuesto esto hoy en día nos parece muy básico pero era algo que la mayoría de sus coetáneos simplemente no hacían. La magnífica abadía había tenido varios edificios importantes pero si Blight Bond era capaz de localizarlos los registros históricos le habían proporcionado una prometedora pista de dónde podrían encontrarse los huesos de Arturo. Tras encontrar los huesos los monjes estaban ansiosos por exponer los restos de Arturo ante los visitantes más ilustres así que los habrían colocado en un lugar de honor en el centro del edificio de mayor tamaño e importancia la iglesia de la abadía los sacaron el año 1278 para presentarlos ante unos visitantes muy interesados el rey Eduardo I y su esposa la reina Leonor de Castilla que pagaron una tumba de mármol negro para colocarla en el centro de la iglesia la historia debería llevar a Blight Bond directamente a la tumba del rey Arturo pero como todos los edificios estaban en ruinas localizar la iglesia no era fácil ni mucho menos el problema de Blight Bond era averiguar dónde estaban las paredes desaparecidas y encontrar la tumba en el centro para hallar la solución confió en su fascinación por las matemáticas su primer amor fueron las matemáticas especialmente los problemas los números las correspondencias Blight Bond creía que los constructores de la abadía de Glastonbury habían usado un código matemático secreto sus mediciones revelaron que la disposición de la abadía correspondía a un patrón numérico deliberado que había sido transmitido por los arquitectos desde tiempos bíblicos según sus mediciones parecía que se repetía un patrón numérico más que una coincidencia parecía corresponder al plano de los cimientos que era geométrico Blight Bond sabía que los constructores de la edad media a menudo usaban patrones numéricos llamados cuadrados bíblicos